...es una intervención que se realizó el día de ayer a un funcionario de la Municipalidad Distrital de Chocó. El tema consiste en que una usuaria de servicio de a la Comuna Chocopana, mientras vemos en este momento las imágenes que van a salir en pantalla, la señora Cruz Salazar Gallardo acudió a solicitar una partida de nacimiento y fue atendida por el señor Catalino Jaraquito, la señora quería hacer el trámite de una corrupción desde la partida de nacimiento y por este monto, en forma extraoficial, el señor Jaraquito le había pedido, hoy pasamos a contar la cantidad de 350 euros horas. Ante ello, al recibir el dinero de un Catalino con la cara, dijo que no era suficiente y que necesitaba más dinero, por ello que estos precios fueron desarrollados los policiales de la Comunicidad Distrital, al mando del mayor Walter Zavala, y acompañado del fiscal del Instituto Público de la Alcá, el señor Jaraquito Castillo, procediendo a intervenir. Y, como era suponer que el involucrado se rehusó a colaborar con esa intervención, pero después no le quedó otra opción que dar o reconocer su parte. La víctima de la emoción había dado aviso a la policía del acto y colaboró en todo momento con la justicia. El fiscal ha pedido la pena máxima, la cual, durante el caso, estaría no mayor de 8 años ni menor de 4. Mientras tanto, la responsabilidad se postulará en proceso eliminativo para su restitución automática. Además, estaría perdiendo el derecho al pago de sus actividades y otros de las actividades sociales que Catalino recibiría, puesto que estaba próximo a una comunicación. En la parte de la presión, ya habían denunciado por los individuos por parte del acusado, y, como, en su actividad, en su actividad, en su actividad, en su actividad, y en su actividad, está ocupando un cargo en el área de transporte y en la vivienda de la presión civil. Además, se sabe que su conducta sería contrasando con lo que es su religiosa, que es, segundo se ha comentado, seguidor de la Iglesia adventista. todas estas imágenes nosotros las pedimos gracias a nuestros compañeros de Segunda Libre compartimos información y estamos también compartiendo el espacio informativo los días domingo a las 10 de la mañana en Chocófe directo y en diferido en los demás distritos de la provincia de los días lunes esto es lo que nos han lanzado ellos ahí ustedes están apreciando cuando están revisando los clientes que habían sido previamente fotografiados y fotocopiados es decir, se las ha digitalizado para tener prueba de que precisamente ese dinero fue el que recibió los resultados de esta manera la fiscalía intervino y se detectó este caso de corrupción son imágenes exclusivas de nuestros compañeros de Segunda Libre los cuales nosotros tenemos ya a discusión para que todos ustedes lo puedan apreciar esto realmente llama mucho la atención a pesar de que hay muchas municipalidades se habla de actos de corrupción esa es una prueba de ello pero los demás casos que muchas veces se denuncian no llegan a comprobar que normalmente es una persona exorfinada la persona a la cual se le exige en el dinero parte del cabo para la cual no por el bien o la revalorización la novedad que hasta la final de la democracia no denuncia el delito y por lo contrario se hace confrirse de ello siendo pasivo también el caso de expulsarse esos actos de corrupción de su sanción conforme no la política de ley entonces ustedes no han podido escuchar el señor Catalino Jaraquito ya institucionario de la comunidad chocopana y que fue imputado con los billetes que asistían a la cantidad de 350 revozones los cuales le fueron entregados por un salatario y una usuaria del servicio que viene en la comuna chocopana a todos vamos ya a